Desde la creación del internet, un sinnúmero de leyendas urbanas e historias aterradoras comenzaron a surgir, y tras esto nacieron las Crepipastas, supuestos relatos inexactos que aparecieron en los foros de la web, y que el día de hoy aún se desconoce su existencia. Después de un año, volveremos a analizar tres historias de estas, historias tan macabras que desde su alumbramiento han perturbado los sueños de más de uno. Si gustas observar más videos de esta sección, los encontrarás en la descripción. Sin más por el momento, disfruta de este video. Existe un pueblo en Inglaterra, un pueblo abandonado durante 20 años en el cual se respira la macabra sensación de oscuridad. Debido a esto, tal pueblo fantasma fue borrado de todos los mapas, y solo existe una carretera que atraviesa la zona para entrar y salir de ese lugar. Muy lejos de la zona principal de ese pueblo, específicamente en el interior de un viejo dispensario, se encuentra una máquina vieja expendedora, la cual, a diferencia de lo que muchos creerían, aún sigue sirviendo. Dentro de su interior, no hay nada del otro mundo, puras latas añejas de 20 años atrás, con marcas de sodas totalmente ordinarias, sin embargo, se dice que existe en el interior de la máquina una lata sin etiqueta, una lata que tiene escrita la letra E en su superficie, y que, de cierta forma, será tan peculiar que provocará a que la tomes. Se dice que, tras tomar dicha bebida del interior de la máquina, se tiene que abrir, y después, observar dentro de esta para ver de qué color es el líquido que guarda. Si el líquido en el interior de la lata es verde, enhorabuena, se puede tomar con alegría, pues al beber tal sustancia, obtendrás una larga vida que supera lo natural. Pero si, de lo contrario, ese líquido es rojo, este te provocará una extraña sensación al tomarlo, que desembocará la peor de la suerte y una locura tremenda, quitándote uno de tus cinco sentidos cada diez años. Si pensabas que una buena solución sería tirar esa bebida, temo decirte que… Ah, desde que abriste la lata, tu destino fue escrito. ¿Alguna vez te has preguntado por qué los bebés lloran al nacer? En un principio, parecería una pregunta fácil de contestar, pero cuanto más lo pienses, más complicado se pondrá. Este gran misterio se enlaza con la amnesia infantil, ese fenómeno que no te permite recordar más atrás de los tres o cuatro años, todo esto gracias a un macabro evento. No es un secreto que la vida es muy frágil, delicada y volátil, y por ello muchas personas temen, temen por un final desgarrador e imposible de detener. Esta es la historia de Julio, un joven abogado que, poco a poco, fue haciéndose de un nombre, un legado e incluso una familia, con la cual pasó muchos días de inmensa alegría. Uno de tantos días, Julio salió de su hogar, tomó las llaves del auto y manejó hacia la oficina, solo que esta vez era algo distinto, ya que él se fue de una forma muy rápida, pues ya era algo tarde. Lamentablemente, algo horrible sucedió. No fue culpa de Julio, no fue culpa de él que un hombre ebrio se atravesara en sentido contrario, pero ya nada importaba, el abogado no sentía dolor. Julio solo escuchó el sonido de muchas sirenas, gritos de personas y murmullos de otras más. De pronto, un gran dolor recorrió el cuerpo del joven, y tras esto, perdió el conocimiento. Julio recapituló cada instante de su vida, cada momento con su familia, pensando que quizás no los volvería a ver, entonces ocurrió. Vio una luz al final de un tétrico y macabro túnel. Dentro de ese túnel, albergaban las bestias más horribles y aterradoras, las cuales intentaron atrapar al joven, pero fue inútil. Este corrió y logró escapar por el gran halo de luz. Todo se puso más horrible, pues al salir de ese túnel, una especie de demonio, con los ojos blancos y largas garras, tomó a Julio del cuello, y tras esto, lanzó un fuerte rugido, sacando una larga y asquerosa lengua. El pobre hombre comenzó a llorar, a llorar incontrolablemente, pues nunca volvería a ver a su esposa, ni a sus hijos. Finalmente, los pensamientos de Julio comenzaron a desvanecerse, y tras esto, fue llevado hacia el cuarto trece guión B, con su joven y delicada madre. En el verano del año 1983, el condado de Minnesota sucumbió por el descubrimiento de una mujer calcinada dentro de la estufa de su casa, ubicada en una vieja granja. En el lugar del siniestro, fue encontrada una vieja cámara de video, pero esta no tenía cinta. Todo quedó como un homicidio inconcluso, pero meses después, la policía descubrió un viejo VHS en el fondo de un pozo de esa granja, un lugar que había sido revisado varias veces. Entonces, los policías observaron la cinta, que aunque no tenía audio, se veía perfectamente. En la grabación, se lograba ver cómo una mujer se filmaba a sí misma en la cocina de la granja, de forma probable con la videocámara hallada en la escena del crimen, y tras enfocar la imagen, la mujer caminó hacia el horno y se introdujo en él. Ocho minutos después, la puerta del horno comenzó a ser golpeada por dentro, y una serie de impactos violentos y desesperados fueron percibidos dentro de dicho artefacto. Tras esto, una gran humarada de gas negro salió de la estufa, y, consecuentemente, la cámara siguió filmando por 45 minutos hasta que la batería se agotó por completo. Muchas dudas entraron en la mente de los oficiales, y quizás por no generar terror en los vecinos, se decidió no informar nada sobre la existencia de la cinta de video, pues incluso nunca se llegó a saber cómo llegó tal artefacto en el interior del viejo pozo. De forma más inquietante, las autoridades nunca pudieron explicar por qué la mujer del video era mucho más pequeña que la encontrada calcinada, así como por qué la mostrada en la grabación era mucho más joven que el cadáver encontrado. Si este segmento fue de tu agrado, me ayudarías mucho dando like y compartiendo. Muy buenos días tardes o noches, sea cual sea la hora en la que hayas visto este video. Muchas gracias por tu atención.